Gracias. Hemos organizado una serie de talleres de marzo a junio para rehabilitar y poner en uso las casas gemelas de los jardines de Jabalcú. Y en este caso, pues los talleres son tres bloques, el desarrollo personal, medio ambiente y el tema del arte y creatividad. Aquí, pues, los talleres son todos los públicos, habrá infantiles y los demás puede acceder cualquier persona. El precio de los talleres son 20 euros, los infantiles y el concierto 10. Y los podéis inscribir llamando al patronato de cultura. Música, teatro, circo y siempre colaborando con gente que hacemos. Música, teatro, circo y siempre colaborando con gente que hacemos. No, 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 ni a Transit媽. Música, teatro, circo y siempre colaborando con gente que hacemos. El precio de los talleres son 20 euros.